Un maquillaje súper fácil y rápido, el que me hago cada día y voy a cronometrarlo para que sea más divertido y saber cuánto tardo. Yo creo que con 5 minutos voy a estar, así que vamos a verlo. Corrector. La voy a difuminar con una esponja. Polvo translúcida. Un minuto y medio. Cejas. Utilizo demasiado tiempo para las cejas. Oh, 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 oh. Dos minutos y medio. Bueno, no va a ser mi mejor maquillaje, pero bueno. Ahora con el bronceador. ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! Mascara Oh Ok Siempre me pasa esto con la máscara de pestañas No sé por qué Así que con un bastoncillo No sé por qué Bueno no está tan mal Si no me hubiese pasado lo de la máscara de pestañas Seguramente me podría haber puesto colorete Pero nada mal Ha sido divertido hacer un poquito así rápido el maquillaje Pero normalmente he citado 5 o 10 minutos Y lo suelo hacer de pie en el baño Así que Con mi pelo no hago mucho Normalmente Suelo Dejármelo secar al aire Así que ya estaría Y ahora vamos a escoger el outfit No 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 Y eso es todo Gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado Si es así Dadle me gusta Suscribiros Y nos vemos pronto Adiós Adiós CC por Antarctica Films Argentina